Señoras, yo no estaba en la semantaria. La pregunta es de qué trabajo. ¿Eso es un trabajo? No sé. Aparte, fue el que se me ha pasado. Eso se destaca, el artista, el escritor, el bailarín, tiene algo distinto, tiene algo distinto. Y 37 años. Recién le dimostré el pasaporte que se preparó para ir a Estados Unidos unos días antes de operarse. La verdad lo voy a contar. Y mi cédula me faltan tres años. Porque he hecho el deseo. Mi marido tenía la misma edad. Y como yo quería tener menos, entonces, como yo tenía que iría, entraba mucha gente. Y una señorita trabajaba en el juzgado. Entonces me preguntó a mí, ¿cuántos años quiere que me saque? Y me ha dicho que no me lo iba a contar. No, yo tenía menos. No, yo tenía menos. No, yo tenía menos. Y me lo iba a contar. Y me lo iba a contar. Y eso es el pollo verdad. ¿Cuánto se sacó? Tres años O sea que todos los cuantos se le digan Ahora es 71 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!